¡No! Ay, 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 no, mamá No, mamá, puta, si me dan low me la corto, weón ¡Sí, papá! Ay, ay, weón Sí, señor Ay, 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 mano, weón ¿Por qué, weón? No puedo ganar un juego, weón No puedo ganar un juego Ay, ay, ay Mano, no es posible, weón Un Dota, nada más quiero ganar, weón Soberbio, 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 soberbio Papi, dígame lo que sea, weón Hoy, no sé, weón Dígame lo que sea, weón Solamente quiero ganar un Dota, weón Quiero tener un Dota normal, weón Un Dota normal donde le diga a mi legion Dale a la segunda Y le dé a la segunda, weón Ay, 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 ay ¿Qué juego ahora? Ten de segundos Quiero poner fin a mi Dota y mi Weaver silencer buscar quién es mi laner serenity el picholón está abajo mi papi ese pangolo más si yo se los dije en el juego del mar en el juego del mar le dije le voy a dar a void el siguiente tema tocar contra él y me va a ganar weón eso es lo más triste de los rán que todo ah o caray o es que si mano a mario acabé me vería que tenía prácticas con mi equipo y 30 puntitos concha su mario ah que te contan no poder pocos o quitar no 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 mis puntitos y mano tengo práctica Voy a regalarle puntos a la gente Voy a morir en medio y voy a quitar Voy a regalar puntos Para que la gente diga todo el mundo Ay, me había olvidado que tenía screen, güey Pensé que eran las 1 y 45, eran las 2 y 45, güey Nada, no me voy a hacer cagón ni cagando Ah, sí, eso que no conozco a nadie, pero nada, muy rata, güey ¡No, mis putos! Mano, es que sí, caralho Jeje, el soberbio quitará Adiós, amigos ¿Qué? ¿Qué? Nada, güey, nada No Ay, 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 no, más, manu No, puta, si me dan low me la corto, güey Ah, nada más, no tengo media hora, nada más Sí, sí, igual iba a perderse otra mano Ay, ay, ay GG, manitos Me retiro Ahí, ahí está, peste, que hagas de mus Mira, amiguito No te quiero tratar mal porque estoy estresado Y si te trato mal La gente no se va a percibir algo muy feo Ahorita que yo he queteado Ni uno de mi equipo ha perdido ni un punto Solamente yo Así que Usa tu cerebro para comentar, amiguito lindo De mi corazón Dios mío, esta gente me da ganas de llorar con los comentarios, güey Ay, ay, güey Chequen mis dotas, güey Qué triste es perder así, güey Mi primer doto del día, güey Mi primer doto del día Me toca con mi DK Que va a BKB sin Daga, güey Mira, güey Daga minuto 26 Mi DK de mi primer Dota, güey El segundo Dota gané El tercer Dota gané Dota de la Mirana Me toca con mi causa Mejor Blender del mundo 1, 12 E-Bull minuto E-Bull minuto 25 Ay, carajo Quiero poner mi perfil Mi último Dota 7 Estaba armadazo Estaba armadazo Milón Grig va a Russian Hace throw Popó estaba Ese popó no sé, güey Ese popó no sé, güey Ese popó no sé, güey Me da un Me da algo Ah, su madre, hermano, güey Qué dolor Uy, carajo ¿Quién habló? Creo que fue ahí ¿Por qué ahora le sacan Eul el Mars? Depende, papi El build del Mars es o bien Eul o bien Daga de offlander Muy rara vez he visto que al Mars le saquen Vladimir Le saquen algo así Ese Goto viendo porno No, no es porno, güey Es este Es este El live del Dota 2 Estás con Andrés, Goto Transmite tu screen, porfa, Goto Transmite tu screen, ¿no? Pendejo eres Hola, Paul Hola, Oliver El Mars basura te ganó Hasta pronto, el bajito Chau, chau, papi Un saludito antes de irte Hola, Harley Romero ¿Cuánto? ¿He perdido cuántos puntos hoy día? Ah, sí, he perdido 60 puntos, güey Porque la partida del Doom no sale de acá La que acabo de quiquitear 60 puntitos he perdido Estoy más rojo El soberbio, saludos Hola, hola, papi Hola, Junior, ven Pero dime QDTP, papi Si soy color No sé, hoy día es como que Normalmente Ya estoy acostumbrado a la gente que me toque en ranked hacía Pero ya no sé por qué me levantó tan estresado, güey O sea, me levanté feliz, ya Pero, no sé, sentía un poco de estrés también por ahí Y nada, es como que normalmente aguanto las cacas de ranked, pero No sé, güey, te juro que Hoy yo no aguanté, güey, 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 El gotito Bueno, gente, ahora sí me retiro y ya tengo prácticas en 10 minutos, así que Tengo que simplemente Practicar ahorita O sea, ni siquiera he almorzado, papi Nada, gente, muchas gracias por haber estado aquí de todo el corazón Espero que se hayan divertido, aunque sea un segundo de mi stream Y nada, gente, espero que tengan un buen día Buenas tardes a todos, papitos Chau chos, canitas, se me cuidan Y ya Ya son más de la una y yo no sé dónde estarán Guau